Gracias señor presidente, considero diputado presidente, compañeras y compañeros visitados, la actitud de la prevención dejó el resultado de la seguridad. El pasado 21 de enero ocurrió una propia explosión en la calle de Pérez, en la Ciudad de México, en la que se dio la décima de 37 de los muertos y más de 100 de ellos. Asimismo, el vuelo de Fijarismo de Nero en el municipio de Salamanca se dio el reporte de existencia de una biotóxica amarilla que afortunadamente no pasaron a miles de consecuencias. Pero que sí viene sin lugar a ayuda del señor Lujo de la Camarilla que nos recuerda la necesidad inspeccional y la importancia de prevenir con la finalidad de disminuir y en su caso elucidar accidentes. Solo esto, en prueba de seguridad de los ciudadanos. La mayoría de los ciudadanos de Nero en la Ciudad de Santa María, en el estado de Lujo Grande, en el suelo, en Brasil, lamentablemente se incendió en las coquetas telefónicas 235 muertos y 112 de ellos. Los suicidios en la Ciudad de México y en Brasil sirvieron un poco de alerta para todas las autoridades. No podemos dejar de lado esos hechos, señalando la importancia de un nivel abierto de las personas que asisten a centros de violencia. La historia de la protección civil en México nos recuerda hasta después de los cismos del 1 de 1885, en que su desarrollo se indisciplina como reacción a los efectos de esa patria. Principalmente los ciudadanos sociales, a pesar de que desde el 1 de 1882, la Cámara de Senadores ya ha demostrado la visión al protocolo 2 del tratado de primera periódica a la protección civil a nivel internacional. Es un banco de las autoridades de las 10 intervenciones y medidas de seguridad en todo el 10, precisamente para dar seguridad a todas aquellas personas que asisten a los lugares más condicionados. Las autoridades de protección civil deben implementar operativos de violencia y vigilancia en todos los municipios, pero en todas aquellas como la estudiante en la Cámara de 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 de observar la medida de la protección civil, control y vigilancia, y constatar que los espacios a los que existen grandes enfermedades de personas cuentan con salida de emergencia, alabas, equipo de competencia, señalización apropiada ante el pueblo de sismos y equipo de primeros auxilios, entre otros. Es fundamental que las autoridades traducen revisiones y miden seguridad en todos los ciudadanos, precisamente para las autoridades traducionales que asisten a los lugares que han mencionado con bajo en la ley de protección civil para el Estado de la Unión Corte. Por ello, el Grupo de la Unión Nacional, el Grupo de los Municipios, para la implementación de problemas de protección civil, independencias, empresas, sin lugar de concentración asiva, para que tenga un agradecimiento de los marchas normativos y sea transparente en la aplicación efectiva de los mecanismos de edificación a las normas de protección civil, como también destinan en sus presupuestos los recursos y estados preparados para cualquier competencia. Con parte de la cultura de la prevención, se establece la mayor protección de la ciudadanía. Y nos pusieron los importantes hechos registrados el 31 de mayo pasado, en el edificio de la de la Catedral de Catedral de Catedral de Catedral de Catedral de Catedral de México. Y que con la ley de 37 personas y de pobres de 100 heridos, desde aquí, nos lo hemos sentido prestar a mis organizados con las comunidades de los trabajadores que perdieron la vida, que nos acompañan en este desafortunado conocimiento. Por su atención a todos, muchas gracias.